¡SONIC HERO! ¡PARODIOS PICTURES! Para que haya consistencia, güey. ¡PARODIOS PICTURES! Para que la gente diga tres semanas después y ya volvió. ¿Por qué dicen PARODIOS PICTURES? ¡Desde aquí viene, gente! Del episodio anterior. ¡ORIGINS! Estamos grabando esto, gente, el fin de semana. Tú me prometiste parodias que ya no tosías. ¿Qué pedo, güey? Me ahogué tantito. No, en Batman también estabas tosiendo, no me salías poner. ¿Sí? No recuerdo haber tosido en Batman. Yo tampoco recuerdo, güey. Yo sí, estornudé. Ah, no sé, güey, tal vez. Y le dije provecho y él me dijo... Y ahí yo dije feliz cumpleaños. Yo te cuento la cuota. Sí, dijiste feliz cumpleaños. Yo te cuento. ¿Cómo te sientes, Premier? ¡Después de que te pegáramos en los huevos! ¿Qué pasó? Esto lo bloqueó de tan traumático que fue el evento. ¿Por qué desearías pegarme en los huevos? No decía, solo pasó. Salió un payaso del arbusto. Vino, te pegó en los huevos. Hicimos The Assist, parodias y yo. Y lamento mucho. Bueno, no lamento. Porque ya lo bloqueaste. Entonces está bien. ¿Escucharon gente? Si se bloquea un trauma, está bien. Porque en realidad para la persona no pasó. Así funciona. ¿Qué pedo? ¿Por qué es tan tóxico, eh? Necesito que se me animen. Suban la energía. Estoy bien, estoy... Estoy recordando... Primero acaba las oraciones. Estoy recordando los controles, estoy bien. Porque trato de acordarme y no cagarla. Porque pues tenemos que sacar el... ¿Cuántas esmeraldas nos faltan? Tres. Son siete. Tenemos cuatro. Ok. Tendríamos cinco, pero alguien no pudo pasarle en el... En el nivel. ¿Quién fue Premier? Pues yo creo que fue el parodia. ¡Parodias Pictures! Gracias, crema. Te la bombié, güey. No lo hizo. Gente... Perdón. ¿Qué procede, gente? Espérate, que... Casi me... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Te sumió? Me lleva a la verga. Hay otra delante. Recuerda que no te pueden golpear con la llave. Si no la pierdes... ¡Oh! ¡Ese fue mío! ¡Ese fue mío! ¡Ese fue mío! ¡Ese fue mío! ¡Absolutamente mío! Olvidé... Me gusta su textura infinita. Olvidé. Pensé que tenía control cuando soy Big The Cat. Olvidé que no. O sea, sí tienes el control, pero de otra forma. Estoy recordando cómo jugar acá bien pro. Espérate. Procede, presiona el botón y sale estúpido. ¡Pro Game! ¡Parodias! ¡No empieces! ¡Parodias! Es que luego vamos a tener problemas tú y yo. ¿Qué problemas van a tener? Ah, de que si se empieza así... ¡Ay! ¡Pinche premio lo hizo mal! Yo voy a recordarle... Todo lo que nos ha hecho... ¿Qué me ha hecho a mí? Tener que jugar este otra vez. ¡Yo amo Sonic! No, ¿pero este nivel? ¡No me importa Sonic! De hecho, es Big The Cat. Si tuviéramos que tener Sonic 06 por el infinito, güey. Yo feliz de la vida. Ok, va. Nos volvemos un canal de Sonic 2006. ¿Qué haríamos? ¿Nada más jugarlo? ¿Sí? ¿O haríamos retos? ¿O...? Podríamos hacer retos. Ok. ¿Cuál sería un reto, por ejemplo? Que no te peguen. Oh, pero... Reinicias el nivel si te pegan. No, no, no. Reinicias todo el juego si te pegan. ¡Ah, no! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Hay una llave. Para que seamos un... Una nota en como... No sé, güey. Mojo o algo así. En Atomics, güey. Ajá. Gamers pasan 2006 sin ser golpeados. Hola, es el 2050. Les tomó un chingo de tiempo. Se murió, güey. No sabías a dónde ir, güey. No, no sabía, la neta. Me quedé ahí tardado. Bueno, estoy aquí adelante, así que... Así que, ¿qué? Así que sí puedo... Ir para acá. ¿Ya viste cómo volver? Más o menos. Es derecho. Derecho. Eso. Ya, ya, ya llegaste. ¡Ay, qué bonito! La crema. Parodias dice que estoy bien bonita. ¿Quién? ¡El porrón! ¡Parodias! Dispictión. ¿Qué obtuviste, Big the Cat? ¡Herpes! Obtuve esta... ¡Herpes! ¡Oh! ¡Oh! ¿En dónde, Big the Cat? ¿En dónde, Big the Cat? Ah, ok. ¡En todo! Me espanté por un seco. Mi cuerpo tiene herpes. Soy herpes personificada. Soy paciente cero. Soy herpes prime. Los gatos. Ay, cabrón. Los gatos. ¡Oh, mamá! Big the Cat me ganó esa madre. No voy a jugar. No, wey. Te vas a morir. Ok. Qué bueno que jugaste. Ah, vamos a jugar y no jugar. No punchaste el globo. No, wey. Ya, la chingada. ¡El globo! Pero ese que... Pero es para la... Ya, wey. A la mierda. Vámonos. ¿Por qué estás de espalda? ¿Siempre estás de espalda? No lo recuerdo. No sé. La... Falló el juego. Se pascó. No sabía qué hacer. Vamos a jugar un par. Luego comemos. ¿Un pal world? Un par. Ah. ¿Quieres jugar pal world? ¿Pero qué tal un pal world? Vamos a jugar pal world por tu culpa. No. Por favor, no. Aurora no ha tenido vistas así impresionantes. Aurora? Ahora no ha tenido vistas impresionantes. Así que no... No sé si continuaremos pal world. Se los agradezco, gente. Por apoyar a la causa. Vamos a intentar hacer que sí tenga vistas, wey. Ya no puedes. ¿En qué contactos vas a pasar el video? Para luego entrarle el DLC de Pokémon. ¿La cosa es el siguiente Pokémon Presenter? Vi que fue en una semana. Ajá. El 27, ¿no? Ajá. Bueno, para ustedes ya debe estar, o bueno. No. ¿Por qué te sale? No. Mañana, en teoría. Verga. ¿Quién es? Alguien vino. Alguien vino, sí, exactamente. Aló. ¿Teníamos problemas del infinito? ¿Teníamos problemas del infinito? ¿No teníamos problemas del infinito? Tenemos otro internet. Ah. Pero no del infinito. Ah, ok. Ni idea. Teníamos más de lo que esperábamos, gente. No tengo idea de qué pasó, wey. Ah, ok. Ni idea. Teníamos más de lo que esperábamos, gente. No tengo idea de qué pasó, wey. ¿Quieres decirnos algo? ¿De qué? ¿De a qué se refiere? Ok. Yo no puedo creer que no lo notaras. Dijiste conectadas. Ok, continuaré. Cállate, Premier. No, wey. Tengo que... Tengo que exhibirlo. Exhibirla. ¿Tienes parodes o no? De mi género. Ajá. Ajá. Hay una gran pausa. ¿Qué pasó, parodes? ¿Te sentiste mal? No, no, no. Ni me di cuenta que dije conectadas. Es un chiste. Es un bit, parodio, sígalo. O es tu mente, eh. Diciéndote algo, parodias pictures. El parodias está en silencio. Sí, ¿qué pasa, parodias? ¿Te estamos exhibiendo? Literalmente me acaban de romper la cabeza. ¿Cómo? Estoy de conectadas, conectados. ¿Cuál es el término correcto entonces? Conectados. Porque estás hablando de ti y tu papá. ¿Quién fue a brindarnos la información? Y dijiste, estábamos conectadas. Y les dijimos, ah, un bit. Pero pues ya no. Ya no porque... ¡Ah, un bit! ¡Agárralo! ¡Agárralo! Porque decidiste no darnos el bit. No tienes que matarlo. Porque estaba hablando en serio en vez de seguir el bit. Puedes solo saltar a la plataforma. Nada más quiero tumbarlo. Parodias. Este es el nivel Origins. O sea, yo entiendo, pero... Aunque vino tu papá y tomé este modo serio. Estamos en un programa de comedia. Comedia Mexicana. Ya lo sé. Entonces, ¿qué pedo, parodias? Reacciona. ¿Parodias? Está encendido. Está encendido. Nada más no sé qué decir. Lo... Hijo de la chingada. Lo que sea, güey. Yo tomaré las riendas. Habla, Tamo, por favor. Habla, di algo, Tamón. Estoy viendo X-Men. Animated. Ah, otra vez ya, güey. Es bastante regular, güey. Sí, claro. No la recomiendo. Yo nunca la vi. O sea, sí quiero... O sea, nostalgia, pero... O sea... Oh, güey. Sí, está muy regular, Suana. Está muy regular. ¿Vas a ver la nueva versión? Sí. Por eso lo estoy viendo. Porque tiene la voz de Matthew Mercer. ¿Quién va a ser? No. Cíclope. No. No es él. No es él. Suena exactamente igual, güey. Pero busqué el cast por eso, güey. Dije, no mames, suena Matthew Mercer. Pero no, es el Cíclope original. O sea, la animación... De la verga. Sí. De la verga. De la verga. Los diálogos... Feos. La idea de los diálogos está bien. Pero está mal escrita. Lo que tiene es que las ideas de... De mutantes... De la discriminación... En un programa para niños... Está muy interesante. Porque no hay... En esa época... No, güey. No había algo en su época que lo hiciera. Pero... Hay mucho capitulito feo... De serie de... De animación de los noventas. Que se dice... Ah, mira. Esto no proporcionó nada. Nunca me interesó la serie original de X-Men. Yo tampoco la vi mucho. Yo recuerdo el intro. Y creciendo... Me decían muchos amigos que sí estaba bien buena. Y yo de... No, pues nunca me llamó la atención. Yo honestamente solo recuerdo el intro. Sí, yo también. Gambito. Es una mentirota, eh. Porque Magneto no es el... Uno, no es el villano principal. Y dos, casi no son. No, son los... Este... Los robots, ¿no? Esos son los... No son... Este... Mr. Sinister y Apocalipsis. Lo principal. Pero Magneto está ahí, güey. Ajá, ahí está. Es el... Es el... Es el... Es el Shredder de... De la serie. A mí, mis X-Men. El que me gustaba era el... El otro que hicieron que se llama como X-Men Evolution o algo así. X-Men Evolution está muy buena. Esa estaba muy buena, me gustó. O al menos mi nostalgia dice que está muy buena. No fue muy buena. Podrá fallar. Que el estilo de dibujo era como... Típico, como el de DC, más o menos el estilo de dibujo. Es como el de... ...Patman, la serie. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Yo lo sé, güey. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Estuvo de nuevo. Ja, 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 ja. Isto lo llame. No, no. Estuvo de nuevo. Ilse suicida. Y de repente aparece en la nada. Pinche suicidio de Big Mac. Wow... Ok, nadie me pegue ahora. Dale, pendejada. ¿A qué? Ah, ya lo vi. Pinche crema. Discúlpame. con esa línea mantengo a mi mamá las regalías están cabronas terminal y terminó mi película favorita de scarlett johansson a ver yo pensé en terminal de yo sé que terminal de muerte pero crema no lo sabe pero que se está refiriendo su mamá cuando le dice estoy terminado a la película película es esa no espera me confundí es la de tom hanks sí hay una película llamada terminal es la imaginación de crema es la imaginación de crema a ver si puedo yo vamos a ver si premier guy puede hacerlo yo también con premier y tienen palabras en inglés en su nombre que que podía pasar y bueno tú eres y el artista conocido como ay no mames pero tú crees que podrá ay no los ni los vi güey eh si güey yo lo noté y que no los va a ver güey llegaron muy pronto están en curva entonces no lo ves lo que va a pasar gente vamos a jugar tanto esta mamada que nos vamos a saber el pinche camino no mames soy cerca güey si estás cerca no te estás alejando mucho así que está bien te cagaste en los calzones estoy tocando con la mayor cambia a Amy güey cambia a Amy sí güey sí con Amy güey síguete derecho sin pedos no mames güey se te acabó ahí güey si no hubiera chocado tal vez si la agarraba si te puedes tal vez se acabó sí llego cambia a Amy güey cambia a Amy no ya llegué no mames qué horror en un punto decidí no moverme got it ay ya gracias lo logró premier guy arriba el poder blanco white power de huevo vamos a marchar por las últimas dos no mames son los peores niveles el castillo y la pinche nave las naves de hecho ay no pero no quiero pelear tengo que pelear con ella esa huevo salte y vuelves a elegir pero al menos gente estamos avanzando ya avanzamos güey no fue un capítulo de relleno por su servidor no fue de relleno güey conseguimos el por Dios eso fue invaluable eso güey le da vida al canal como por un año salte pelear espera güey quiero descubrir como ya güey ya gané ya le ganaste güey eso así es como se gana güey Amy es la que los mata en chinga miren eh pero they're white quiero mi A güey white power mi A oficial es una fe es una fe a huevo de esta que no hay tiempo para esta ok Amy ok Amy está feliz tuve chica el castillo el castillo eso es lo que dicen que le pasó a mi papá se le colgó el castillo si como se le colgó el castillo es el estérmido un testicular muy pesado yo también lo tengo ay Dios Big Tech Cat siempre hace un jump scare ahí déjame saltar la escena por favor nada funciona no tienes que ver toda la escena yo estoy miedo al infinito mamá nada funciona gente crema no te preocupes ahí está la llave ya ganaste ya ganaste premier ¿qué gané? ¿sabes qué ganaste? una cachetada de mis mazmarria a ver dale adiós llave adiós llave habrá otra no no yo no hice este nivel lo viste no me importa que no lo hayas jugado lo viste hace mucho tiempo tú ves los videos así que te callas hace mucho tiempo engano del mal mira ahí está el switch estuvimos no sé cuánto tiempo en este pinche nivel la primera vez no lograste ya sé güey estás avanzando tal vez demasiado rápido te tuerteamos tal vez tal vez estás demasiado avanzado te entendí te hacemos tuerqueamos te tuerteamos tuerteamos o sea que me quiere quitar el ojo masivo obtendré su sharinga no carnal no te lo te lo presto no 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 yo quiero niveles ahora encontrar otra pinche ya no hay no bueno no me importa es el nivel de prueba ajá bien güey me apuesto a los axilos todos murieron por mí soy el nuevo cristo en vez de yo morir todos mueren por mí se dice todos Big The Cat todos mueren por mí amo esa pausa cuando parás no sabes si te estás regañando ahora metes el beat qué emocionante o te imaginas qué emocionante hacer esta tarea güey para ok o te imaginas de que de repente Big The Cat es el menos inclusivo no Shadow ya establecemos que no es Vogue él no sabe ni qué pedo güey recen porque yo sea Shadow de que tú seas el Shadow en el doblar imagínate y me cago y que sea Hayden Christian no Hayden Christian perdón que sea Heidi que sea Heidi soy Shadow van a hacer el arco donde le disparan a una niña sí güey ya lo todos lo queremos ver amo los memes de esa madre no Premier todos pendejo a chinga ¿estás ahí? no 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 hizo el tornado ¿verdad? ajá espérate espérate una o sea brinca y hace el tornado pensé que era como una continuación del salto no le permitía hacer como vueltas ay cabrón esta tarea está bien culera se puede gritar y no lo pueden callar ¡Vick the Cat! ¡Estamos bien! ¡Auxilio! ¡La guerra! ¡La guerra de los gatos! Big the Cat ¡Ahí es donde conocí a mi novio la rana ¿no hay nada aquí a los lados? ¡Froggie! que vivirá en mi culo que Froggie hubiera sido el apodo de su compañero de guerra ¡Froggie no es real! no te caigas eh güey si no cabarás como Froggie me pregunto ¿qué indicación le dio el director al actor? es como ¡Sé un pendejo y ya! sí o sea ¿qué tipo de instrucción? ¡Ah no hay acto! ¡Ah sí está! porque es ofensivo decir de retraso mental así es sí sí por eso sí 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 ah ok ok va ¡Yuy Sasa! ¡me encanta el Yuy Sasa! ¿Así son los retrasos mentales? no parodias pictures es bien intolerante intolerante pictures no me cagas dite cat Pero no te pongas mal Yo te amo Tú cállate Cambia de iluminación, creo que sí Ah, siempre está de espalda Me gusta mover la verga No recuerdo eso Empezaban de frente Ya pasó dos veces Yo creo que está buggeado el juego El emulador ya valió madre, perdón, el gamekeeper Me la cagué Me la cagué Yo sé, las instrucciones de los directores Le dijo algo racista No le dijo cómo va a ser a Big Decat ¡Cama, director! ¡Tu pinche raza! Como habla tu familia, estúpido Ah, qué bonito se ve aquí Se ve mejor así Ahí me estampé El dolor aleja los recuerdos de la guerra Por eso se autoflagela o algo así Así me perdonará Dios Porque yo no lo haré Con su caña de pescar ¡Dios! ¡Perdóname! No me patees, Parodias Patealo Joana, Joana Tan virgen y tan pura ¿A dónde vas, Parodias? Al abogado de Notre Dame Es una canción que siempre le elimina Porque se llama la verga, güey ¿Qué? Nada No se subió No es contigo, Parodias No te preocupes Como Dios te ve Este yo ya no te veo como hija Te veo como una mujer Parodias Parodias Deja de escribir así canciones ¡Pero wey! Así es la pinche canción de Joana del juez Por algo le elimina Y casi siempre bien pedófila esa canción Esa es la P Y en la versión musical que vea que desviene y todo en esa escena La estás viendo a través del picaporte de su puerta Y en un momento se nota que se mete a su mano Y se empieza a masturbar Es bien creepy esa pinche canción ¿Puedo buscarme de lugar? No Parodias está hablando de masturbadas y de niñas Es Sweetie Todd Que te mueva el agua No mientas Es una canción de eliminada de Sweetie Todd Búsquenlo como el juez No, 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 no No busquen niñas y masturb... No, no busquen eso La canción no eso Parodias masturbador No te picha Tienes la llave, no te pegues Ay, voy Ay, casi me pega Confío en que logres conseguir la llave Ya la tiene Ah, si no me mato Ay, ay, ay ¿Sabes dónde va a estar a horrible? Cuando estés en la parte gris Con esas madres que nunca se mueren No las recuerdo No, por eso voy a juntar mi... Ay Lo importante es... Es estar vivo Llegar al Team Blast Para que te den el escudo Y ya con eso Y lo bueno es que la primera llave está bien Hay que buscar la segunda ya No pasa nada Tengo que poner atención En caso de que me toque esta madre Sí, pon mucha atención Ok, chido Sí, pero iba a ser el último Sí, güey ¿Sabes quién le va a tocar? A Otamor o a ti, güey Así es O sea que si premio la caga No estaría mal, güey Alargarlo más Para que yo haga las últimas dos esmeraldas Y Parodias tenga que hacer al último jefe Sí, por favor Ok Aquí viviré Es donde me encerraba mi papá Solo me daba gotitas de miel para comer al día Por eso engordé Para rebelarme en contra de él Me comí la caja después para escapar Ay, no mames, güey Me dio mucho culo Es lo que me daba mi mamá ¿Culo? No pregunte ¿A qué va tu dosis de culo? En ambos sentidos Como vi de acá No quiero saber qué hiciera tu mamá contigo Sexo Ay, Dios Vengo de Japón Y mi papá nunca estaba Y para sus necesidades Me usaba a mí De hecho Big The Cat es el nombre de mi papá Y se me quedó Mi mamá no sabía cuál era la diferencia Yo solo era The Cat Y mi papá era Big Y me dio un chingo de comer Para que sí sintiera el efecto 3D Y mi segundo padre era The Entonces ahora soy Big The Cat Así estuve múltiples padres Y luego tuve un cuarto padre para ser el puntito final Ese era mi padrote Está bien padre ¿Es este? Creo que era el de la esquina Era el de la esquina Ah, duele de la otra Premier y si... Ajá, y si qué Y si unos mamelucos Ahorita no, gracias, güey ¿No? Luego me lo das ¿Tú parodias? No, no, gracias Ok, eso lo pido para mí No tienes la llave, campeón No, ch... No mames que hay una llave nada más ¡Uuuh! Oh, oh Atrás de este... No, no tiene que haber una llave ¿Cambia las madres, güey? Tal vez Sí, probablemente Pero ir en reversa es el infierno Porque la cámara no quería moverse Volando no llegarás, no, ¿verdad? Porque... Ah... O sea, estoy... O sea, no Debe haber una segunda llave Sí, tiene que haber A ver, intenta llegar desde aquí, güey Pero no, ¿verdad? Espera Por... No, güey No, güey Espera, espera No, güey Mátate Espera ¿Agarraste checkpoint? No, sí, agarraste checkpoint, güey Sí, no sé Dios, no ¿Restart level? Oh, oh A ver, espera No, te... Debe haber una segunda Si tiene que haber a huevo, una segunda ¡Uy, cabrón! A huevo Y aparte está muy... En el inicio, ¿no? Tiene que haber otra Tengo una duda Ok Sí, no, ¿verdad? ¿Crees que puede...? No, sí, aquí no están, güey No, aquí no están Aquí no hay cajas Ahí es donde se abre, ok Vámonos No, pues a volver, güey Hasta donde pueda Y si no me mato Es el checkpoint, ¿verdad? Sí, ese es el checkpoint Intenta reanudar el nivel, güey Volver a empezar Ok Para no tener que hacer el... El primero El primero, sí No chingues Ok, sé pro, güey O sea, sí, o sea O sea, fue una pendejada, de hecho O sea, no sé Ay, cabrón, eso mata Dios mío, güey Acabo de acordar El pinche Goofy Fumando mota Que vi en San Francisco Perdón Mesa San Francisco Aventuras Ah, sí, pues yo Y Premier también Tuvimos aventuras, güey En... All guys ¿Cuál fue su aventura? Fue Pagui, güey Tuvimos aventuras Con Pagui, güey Oh, nice Así es, gente Tuvimos una aventura Con Pagui Sáquenlo de contexto Todos al mismo tiempo Con Pagui Tuvimos una aventurota Dios mío Ok, ok No veo nada Listo Ese fue el señor Que te pegó Ya En teoría No deberían pegarte Y si te pegan Estúpido 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 Sí, ya Estúpido Cálmate La guerra Está entrando en tramas Sal de ahí Big Decat Estúpido Y para que no hablo Les dan un fidget spinner O algo así Ok, ya tengo un escudo Concéntrate en el spinner Big, por favor Estúpido La guerra Lo obliga a decir estúpido Ah, mira Los hipnotizo Con mis hips Don't lie, güey Ah, mira Me pegaron Uff Uff Premier Uff Tuviste tan Dios mío Atínale Ya me voy Ok A la chingada Ya, timblas Bendito escudo Que me dan antes Ah, lo vas a sentar desde ahí Güey Ah, no me Te llego, güey Porque ella lo avienta Mientras exista Su tornadito Lo hace Solo vete corriendo Güey Deja al hombrecito En paz No te voy a hacer algo Estoy Aquí Estoy molesto Porque no sé Donde vergas está él ¿La segunda llave? Sí No, yo tampoco He estado poniendo atención Y no la veo Igual en el que sigue También nada más va a haber una Qué horror Sí puede ser, güey Siento que son niveles difíciles Ajá Está bien, no le pegaron Hijo de perra Tiene escudo, no hay pedo No mames, qué tan cortito es este nivel, güey Sí La versión para niños Sí, solo hay una llave, güey Qué loco Qué poca Qué poca Yo creo que debería haber más No pinta de eso ustedes, audiencia Que debería haber más No merecemos más No les hemos dado lo suficiente No ¡Eh! ¡Más! ¡Más! Ok ¡Huevo! Lo logro, lo hace Otamón Vamos a ver Si pre me ganará Y si no puede ¡Uf! Sus nalgas Sus nalgas me dará Otro A, güey, a huevo Y si no puede Sus nalgas me dará En mi punto G Cállate, estúpido Odio ese humor que te pegaron Es un gran declarativo, gente Solo de repente es ir en mi punto G Y más si eres un hombre, sí, gente Tiene más power Si llega, si llega, si llega, si llega No mames, ya llegué, güey, a huevo ¡Woo! ¡A huevo, güey! Gente Se me metió en el pipí Vean los pinches nombres que están ahí Los amamos a todos Muchas, muchas gracias por apoyarnos No mames, güey, me las velaron Es que el otro estaba bien cabrón Porque te metieron un buen de minas al principio Aquí fue como por suerte Sí ¡Woo! Ah, no mames Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo De Sonic Heroes ¡Woo! Chace al final